Una pareja que tuvo durante tres años, gracias a Dios la mamá de esta chica advierte de la situación y puede salvarla, puede sacarla de ese infierno que tenía en su familia y por eso le agradecemos a Mercedes. Bueno, primero Mercedes muchas gracias por aceptar, recibirnos a nosotros y me gustaría que nos cuentes cómo fue el calvario que tuvo que vivir tu hija en estos últimos tiempos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, yo sospechaba que esto venía mal porque ella ya no venía más a casa, siempre venía todo a mate, ya no venía, no venían los chicos. Yo sospechaba, iba a la casa yo, lo notaba él mal, pero yo a él siempre lo ignoré, a mí me importaba eso. Pero no podía ni decirle qué pasa porque él no le daba lugar, jamás, nunca le dio lugar. ¿Tu hija tiene dos niños que son del primer matrimonio? Sí, exacto. Y bueno, entonces yo lo notaba los chiquitos mal, mal, entonces me dice, ya anda mal el niño, dice, en el colegio, mami. Ajá, y debe ser porque algo pasa acá, hija. Bueno, no se podía hablar, no, no se podía hablar. Y bueno, hasta que el año pasado, casi terminando el año, la bebé que tiene, ahora tiene ocho, ocho años, me dice, abuelito, no sabe lo que pasó, se escapa, se escapa en mi cuenta. Me escapé, dice, no sabe lo que pasó anoche, dice, el Fernando, dice, agarró y tiró gasoil en la cama, nos quería prender fuego. Dice, la mamá, dice, no podía abrir la ventana, la contaba la mamá porque no abre la ventana, nos quería matar a todos, dice, yo me sentía que me faltaba el aire, etc. ¿Tu nietita te vino a decir eso? Y bueno, yo, viste, comento a mi marido, mi marido por ahí medio como que no quiere que me metan, ¿cómo no me va a meter mi hija? Entonces los chicos, los hermanos de ella, también les digo, y bueno, son muy, muy cerrados ellos, pero capaz que se actuaban y iban a actuar mal porque capaz que lo estiraban, el tipo de palizón que le den. Entonces yo estaba ahí sola, sola. ¿Qué hago? Yo esperaba que haya una seña y me haga nada. Y yo, mal, yo mal, mal, mal. Y bueno, hasta que después, ahora, yo sabía que él me pegaba la cabeza porque no le quedé en marca. ¿Su pareja cuántos años tenía? Bueno, tranquilo, porque sabemos que es horrible lo que estás contando, lo que tuve que vivir tu hija, pero su pareja de tres años, ¿de cuántos años tiene él? Y es de menos cuarenta años. ¿Mucho más grande que él? Sí. Ya con dos mujeres, también con hijos, golpeador, que a la última me empecé que le he pegado con la cadena. Y a tu hija, bueno, llegó a golpearla feo en varias oportunidades, ¿no? Sí, pero no le quedaba en marca. No. ¿Ella no te decía nunca nada? No, no tenía lugar. Nunca tuvo lugar. No, nunca la dejó sola. Y bueno, ya la última vez, digamos ahora, así como veinte días atrás, este, agarra la, la bebé me dice, me escapé abuelita, dice, no sabés, dice, ha llegado loco, Fernando. Ella tiraba en un carro, que creo que lo tiene todavía. ¿Un carro de comida? Sí. Sí. Entonces dice, no sabés, llegó loco, dice, Fernando, abuelita, y tiraba todo, rompía. Y le llamaba a mi mamá, dice, que vaya a la cocina. Mamá no quiere ir, dice. Y estaban otras niñas, y le dice, ¿cuál es cosa que se hace loco? Llamar a la policía. Así, así, le escuché charla. Bueno, entonces, que se vio ese loco, entró el consejo loco, la chica, una de las chicas, se había saltado a la ventana, llama a la policía, se iba a esperar el móvil a calentar al barrio. ¿Porque le empezó a pegar de nuevo? Aparentemente, sí. Entonces, bueno, es como que eso tampoco me lo dijo ese. Después vuelve a hacer lo mismo, y suponó, me dice, la bebé me dice, pues, ¿sabés, abuelita? Y dice, que Fernando se ha ido hace loco cuando vino del carro, dice, la llamaba a la mamá y la mamá no quería salir. Entonces, le entró a la pieza, la agarró de los perros de acá, la sacó y le dio un golpe para luego a la ventana. Ajá. Entonces, yo no llevo nada, no llevo nada porque no quería mandar al frente a la chiquita. Bueno, al otro día, este, la lotera, a los chicos que quedan acá, ellos iban a ir al carro. Yo estaba con los chicos en la cocina, y Mario estaba mirando la tela. Y llega él, tipo, once de la noche. Dice, buena. Vale, contento yo. Estaba sentada yo. Dice, que vayan los chicos a la casa. Ah, ¿por qué? Porque está sola la casa. Hace un montón que está sola, le dije yo. Los chicos no van a ir. Entonces, él me ve que yo estaba rara. Y le digo, vení prenderme fuego acá. Vos son los incendiarios, vení prenderme fuego acá. Dale, vení prenderme fuego. Vení agarrarme los pelos como la agarró mi hija. Te voy a cortar las manos. No sabés con la perra de madre que te has metido. Porque ellos son hijos, este, de madre desaparecida. Va. Entonces, yo soy todo para ellos. Dice, vení. Le digo, sé todo lo que le hacía mi hija. Me comí todos estos años. Porque esperaba que ella me diga algo. Así que le pegaba así, que la sentaba en una silla así, lo haría a la pared, se tomaba el mate de prepo así. Le pegaba en la cabeza con él, se peinaba, le peinaba muchas cosas. Le digo, vení. Entonces, yo me levanto. Cuando me levanto, estoy para ganar así. Le digo, yo quiero que te vayas tranquilo de acá. Quiero que te vayas tranquilo porque yo te voy a denunciar. Veo, no sé cómo habrán sido las mamás de tus otras mujeres que vos has tenido. Pero con la mía no te metas. Yo no, nada que ver, le digo. Yo amo a mis hijos. Entonces, ahora, viste, y sale. Y cuando iba saliendo para la calle, nada más, cuando iba saliendo, me gritaba de todo. Donde, ya vamos a ver si me va a hacer sacada, viste. Entonces, yo no le dije nada a mi gorri. No le dije nada a ella. Porque los chicos se quedaron a dormir acá. ¿No alcanzaste? Al otro día, no, o sea, misma noche. Esa misma noche le digo a mi marido, llame y lleva a la choche. Porque yo sabía que la choche estaba en esa violencia de género. Ah, la, esta, Rosa Reynosa que tiene la asociación APROIM, que es contra la lucha, por la lucha de violencia de género. Exacto. ¿Hablaste con ella? Sí. Y justo llegaba de trabajo. Le digo, choche, me va a pasar así, así, disculpa que te moleste. Y dice, no, estamos para eso. Me dice, bueno, mira, dice, ya me comunico, dice, para, bueno, para el juez. Así que yo al otro día, ya tenía turno, digamos, bien, llegué, me atendió Fiorella, la secretaria del diseño del doctor Cubillo. Y bueno, ahí nomás me tomaron toda la denuncia, que es una causa penal por intento de homicidio. Y bueno, de ahí mandaron... Claro, porque quiso incendiarlos a todos en la vivienda. O sea, esa es la denuncia más grave. Sí, dos veces. Y bueno... ¿Esa causa ya está, o sea, está denunciado? Está, está. ¿Quién es este hombre a quien ustedes acusan? Se llama Mario Fernando Albeco. Y ya tiene antecedentes de ser un golpeador. ¿Tu hija pudo rehacer su vida? ¿Está bien? ¿Cómo está ahora? Ella está bien. Este, tiene mucha contención. Yo la apoyo en todo a ella. Ahora tratando de que busque trabajo, porque ella trabajaba en guardia urbana y ha dejado porque él la vigilaba detrás de los árboles, en la plaza, se escondía vigilándola. Y si alguien le preguntaba lo mejor de una calle, o la saludó, lo que fuese, el tipo ya que sí, y usted la trataba mal cuando venía. Entonces, por todo eso, entonces ella deja ese trabajo. Entonces, ahora se queda sin trabajo ella. Bueno, ahora estamos viendo a ver si ella consigue el trabajo. Y yo más que nada, sí, además por mi hija, pero yo más que nada por los niños, porque los chicos no podían crearse en un ambiente así. El chiquito ya estaba mal en la escuela. Ella me decía, sí, mami, mico, sube, van a querer hacer la tarea y cosas. Así quedaba como callado. Pero era para mí la situación. Una situación tremenda. Gracias, Mercedes, por contarnos esto. Ojalá, obviamente, que la gente de la Secretaría de la Mujer tome cartas en el asunto, porque sabemos que está bastante tranquila, pausado en ese caso el trámite. Y nosotros vamos a seguir de cerca y para tratar de erradicar de una vez por todas este tipo de hechos aberrantes, que en este caso puede haber terminado en una consecuencia fatal, una consecuencia peor. Sí, disculpa, déjame agradecer a Chochi, déjame agradecer a Claudio Luna, déjame agradecer a la Comisaría Tercera, a Fiorera, al doctor Cubillo, que son, antes de 24 horas esto se solucionó, porque ahí nomás a mí me mandaron con un móvil, con tres policías de la Comisaría Tercera, y en ese momento, él no se quería ir, él no se quería ir. Y entonces dije, bueno, o te va o te llevamos. Entonces el tío Bargaro se fue, así que gracias a toda esa gente, porque, no sé, le agradezco un montón, porque gracias a ellos, mi hija está viva. Ahí está, este es el relato, el testimonio realmente desgarrador de una madre, que luchó obviamente para salicar a su hija de todo esto. En un ratito volvemos con más información. Adelante. Gracias, hasta luego.